El 18 de abril de 2011 una avalancha afectó el 95% de la población de Útica en el departamento de Cundinamarca. Hoy, 10 años después y gracias al control fiscal participativo, se empiezan a materializar las obras del proyecto de reubicación parcial del casco urbano. El apoyo de la Contraloría General de la República nos ha permitido unir esfuerzos, nos ha permitido armonizar todas las diferentes autoridades y eso es tal vez uno de los puntos más importantes de lo que hemos hecho con la Contraloría General de la República. La reconstrucción parcial del municipio tiene un costo cercano a los 33 mil millones de pesos y contempla obras en la institución educativa Manuel Murillo Toro y el Centro de Salud. La adquisición de unidades de viviendas e incluye igualmente obras de urbanismo, acueducto y alcantarillado, esta última culminada en su totalidad. Con esto tendríamos todos los componentes de la reubicación prácticamente definidos y ya en etapa de ejecución, es decir, que la espera ha terminado, ya no estamos hablando de qué vamos a hacer, sino de qué estamos haciendo. El valor del proyecto de la institución educativa Manuel Murillo Toro es de 5.913 millones de pesos y beneficiará a 840 estudiantes. En la institución educativa Manuel Murillo Toro ya arrancaron las obras y presentan un avance del 43%. Cuando empezamos el seguimiento el año pasado no se habían iniciado las obras. La entrega de la obra está prevista para mayo de 2022. El Centro de Salud de Útica, que costará alrededor de 4.200 millones de pesos, se proyecta como una realidad. La obra, que estaba suspendida, contará con servicios de mayor complejidad, como urgencias, apoyo diagnóstico y terapéutico, consulta externa, trabajo de parto y recuperación. Tenemos la construcción ya aprobada y cerrado, el proceso de contratación del centro de salud del municipio. Útica desde hace muchos años no tiene la posibilidad de recibir a sus hijos, tiene un centro de salud de alta peligrosidad. Hace una década la tragedia destruyó 123 viviendas y dejó más de mil damnificados. Hoy las víctimas tienen una nueva esperanza. Respecto a las viviendas, se logró que ya la administración municipal tenga contratados los estudios y los diseños para el proyecto de viviendas, por un monto de 200 millones de pesos, que va a permitir arrancar y darle solución a estas familias damnificadas en la emergencia que se presentó en el 2011. El trabajo en equipo permitió lograr un compromiso para el desarrollo de la región y tiene que ver con el anuncio sobre la apropiación de recursos por valor de 35 mil millones de pesos para el mejoramiento de la vía Villeta Útica en el marco del Plan 500 de la Gobernación de Cundinamarca. Por la autopista Medellín son tan solo dos horas y media de recorrido entre la capital de la República y el municipio de Útica, en Cundinamarca. Las obras que allí se realizan beneficiarán a miles de colombianos en materia de educación, salud, desarrollo económico, entre otras cosas. Por esta razón, la Contraloría General de la República continuará con sus ojos puestos sobre estas hasta que lleguen a feliz término.